Bueno Germán, un gran triunfo contra un rival que en los papeles era dificilísimo. Sí, sí, un Vélez que por ahí viene con un estilo que Gench ya ha marcado en el Nacional y bueno, rival duro, buenos jugadores y bueno, pudimos controlar. Hay que hacerse fuerte abajo, tratar de que no nos convierta y a raíz de ahí construir para obviamente tratar de convertir goles. ¿Salió el partido pensado? Sí, sí, lo trabajamos de esta manera y creo que salió como el técnico lo supuso. ¿Cada partido va a ser una historia diferente, Chacarita de local, se va a plantear de una manera y de visitante de otra o va a adquirir un sistema y lo va a utilizar siempre? No, siempre se basa respecto al rival. Hoy se planteó así, obviamente que estamos necesitados de puntos, no es que todos los partidos o los mayores partidos vamos a tratar de defender, sino que estamos necesitados de ganar. Así que la meta es ganar y bueno, se verá en la semana la forma de cada partido. Y hoy junto a Fede les tocó marcar un jugador de 30 goles, ¿no? Sí, un amigo, pero bueno, por suerte nos convirtió.